¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el otro! ¡Uuuuh! Me lo reventé Te juro que me lo reventé Que no tienes otro pad Que no puede huir Ay, lo maté Te cayó hasta abajo, pero no suerte en parte ¡Ay! ¡Vente! ¡No! ¡Cárgala hacia acá! ¡Ay! ¡Me quitaste mi correo! ¡Ay no! ¡No! ¡Se la van a moler! ¡Vente nadando! ¡Free kills! ¡Free kills! ¡Free kills! ¡Free kills! ¡Free kills! Si, si, ya vi, ya vi Agarro, hi Conecto, conecto, construcción Conecté Oh, macho, free kills A lo extremo Marta, 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 Marta Un flopper Buena Free kills, free kills A ver, 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 a ver Ven para acá, ven para acá Oh, oh, muerto uno, muerto uno, muerto uno ¡Burrete! ¡Oh, bro! ¡Eh! Leí 276 también ¡Fuerto! ¡Tú puedes! ¡Track! ¡Lo bueno! ¡Está tonto el vato! ¡Tonto! ¡Está bien tonto! ¡Eh! ¡Uno súper blanquísimo! ¡Te lo juro! ¡Ok! ¡Blanquísimo! ¡Uno! ¡Va! ¡Presión! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Presión! ¡33! ¡Muerto! ¡Pad! 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 Tiene el subfusil de midas. Lo voy a cambiar por la... ¡Blascar! ¡Un flopper! ¡Muerto! Deja. Deja los minis. Deja los minis. Deja los guardo. ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Tres! ¡Ok! ¡Deme un! ¡Deme uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tienes un pack! Yo tampoco tengo cuatro flopers. Tengo cuatro, tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. No manches nos los reventamos. Leí 150 y yo ni se como Si lo hubiéramos dado Viene gente Viene gente 150 Déjalo 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 Si viene para acá Ah está aquí Muerta Muerta No manches Te lo juro ¿Están andando disparando? Y lo siento Dejó un cofre Bueno, voy Hola, hola, hola No, no, no Aguanta, 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 aguanta Y aguanta, aguanta Voy para allá Ahí está el otro Está el otro Fusila la bestia Como te llegó a ti Así le llegué yo Otro pick Ahí está conmigo Bueno, 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 bueno Ahí viene Ahí viene la Cuando se me va a seguir Íutlo Si me va a seguir Como te vuelvo Ahí viene Detún Lo siento Gracias.